Para realizar este sombrero loco vamos a necesitar cartulina más o menos de este tamaño, A4, negra, vamos a necesitar una hoja Bones, vamos a necesitar tijera, lápiz, borrador, regla, un pliego de cartulina verde, puedes utilizar tú el color de tu preferencia, en este caso yo lo voy a hacer verde, también tenemos aquí algunos limpia pipas, voy a utilizar 8 limpia pipas, puedes utilizar entre 8, 10 o mucho más, también tenemos barritas de silicona, nuestra pistola de silicona y algunos pompones, entre aquí tenemos 9 pompones y eso va a depender de la cantidad de limpia pipas que tenga, en este caso yo voy a utilizar 8 limpia pipas con sus respectivos pompones, luego que luego lo vamos a ver en el procedimiento de esta manualidad, entonces ahora sí vamos a comenzar, bien entonces ya tenemos aquí la cartulina, como puedes ver ya la hemos estirado y entonces yo lo que he hecho es medir con una pita de este modelo, puedes utilizar la pita que tú tengas y se la he colocado por alrededor de su cabecita para tomar la medida, entonces he marcado más o menos hasta donde he pintado aquí para tener una guía de donde a donde tengo que cortar, entonces voy a utilizar la parte más larga para señalar, entonces voy a tomar medida de donde a donde voy a cortar, eso va a depender del tamaño de la cabecita de tu pequeño, entonces vamos a señalar hasta donde voy a cortar y luego voy a medir el ancho 8 centímetros. una vez que hemos trazado con el lápiz vamos a proceder a cortar, listo, ya tenemos la medida de la cabecita de nuestro niño, así va a ir en la cabecita, entonces lo que tenemos que hacer ahora es trabajar con nuestros limpia pipas, ponemos aquí los limpia pipas y lo que voy a ir haciendo es enrollar la limpia pipa de esta manera con un lápiz, así como una culebrita vamos dando vuelta el lápiz, y se va enrollando el limpia pipa, y luego retiramos, entonces nos queda ya así muy bonito nuestro limpia pipa, y así vamos a continuar con todos los demás, colocamos aquí en la puntita y vamos enrollando así, y también podemos enrollar así más rápido y listo, esto es muy fácil lo pueden trabajar los niños también, miren van enrollando, y ya tienes tu limpia pipa así enrolladita, ahora vamos a ir pegando los pomponcitos en la puntita de limpia pipa, colocamos silicona, y vamos colocando, y así nos tiene que quedar, de la misma forma vamos a trabajar con los demás limpia pipas, hay que tener mucho cuidado con la silicona, porque está bien caliente, nos podemos quemar, entonces este gorrito es muy fácil de hacer, muy práctico, si te dejaron en el colegio para que hagas un gorrito loco, pues este gorrito de seguro que te va a servir, listo, entonces vamos a dejar un pompón, porque esto nos va a servir para luego trabajar con ello en este gorrito divertido o gorrito loco, entonces ahora vamos a pasar a realizar los ojitos, ¿cómo vamos a trabajar?, vamos a hacer un círculo grande, ya me voy a ayudar de una cuchara, puedes utilizar una moneda grande, nos va a servir de guía, vamos a hacer un círculo, así, y voy a dorarlo por la mitad, y ahora voy a cortar, listo, lo retiramos, y ahora vamos a realizar unos círculos pequeños, que van a ir aquí en el ojito, entonces hacemos con nuestra manito, nada más así chiquitito, hacemos los círculos, no hay mucha catulina negra, como verán, lo que vamos a utilizar, para hacer los ojitos, no solamente es este pedacito, listo, entonces ya tenemos estos ojitos, entonces lo que voy a hacer es, vamos a reservar, ahora voy a unir, el gorrito, mira, para ello vamos a utilizar la silicona, vamos a colocarle aquí, y vamos a unir, puedes utilizar también el grapador, puedes utilizar goma escolar, porque, la cartulina, para la cartulina es fácil, ¿no?, de pegar, la presión, esperamos a que se quede bien, ya tenemos esta parte, va a ir en la parte de atrás, de la cabecita del niño, ya, así, entonces nos vamos a centrar, aquí, en todo este frontis, ¿no?, entonces vamos a ir, colocando, las limpias pipas, en este contorno, para ir decorando el gorrito, entonces vamos a pegarle aquí, así, así, ya, entonces ahí, y aquí, sería el otro extremo, vamos a tener una guilla, de esta manera, para saber, de dónde a dónde, va a ir decorado, nuestro gorrito, listo, listo, entonces vamos a ir retirando, con cuidado, lo sobrante, de la silicona, que queda por aquí, tenemos, casi listo, nuestro gorrito loco, miren, qué divertido, se mueve, imagínense, cuando el niño, se lo ponga, y comience a correr, a saltar, esto va a estar, de locos, bien, entonces, ahora vamos a continuar, ya, lo último, le vamos a hacer los ojitos, la carita, vamos a ir decorándolo aquí, igual, vamos a seguir, utilizando la silicona, o también, podrían utilizar, goma escolar, como yo tengo, a la mano, la silicona, pues voy a trabajar, con esto, recuerden hacerlo, rápidamente, ya que la silicona, caliente, seca, muy rápido, vamos a, hacerlo, de esta forma, la posición, de los ojos, no necesariamente, tiene que ser, a la misma altura, ya que es un gorro, súper divertido, gorro loco, eso es, el tema, no, que lo hagamos, que lo hagamos, súper divertido, entonces, podemos colocar, una bolita arriba, una bolita abajo, de esta manera, nuestro gorrito, se va a ver, súper, y por último, voy a finalizar, colocándole, un pompón, yo he escogido, el blanco, pero, puedes utilizar, el color, de tu preferencia, recuerden, que es un gorro, loco, y listo amigos, como pueden, haber visto, este gorro, se hace, súper rápido, es muy fácil, de hacer, ya, no nos hemos, demorado, ni diez minutos, creo, ha salido, súper rápido, lógicamente, que tienes, que tener, la medida, de la cabecita, de tu niño, o si es para ti, también, porque no, y entonces, de esta manera, queda, nuestro, gorro, loco, bien, y para que no, incomode, a la cabecita, del niño, del alumno, como puedes ver, pues se tiene, alambre, limpia pipa, de tal manera, que le pueda, hincar, y le puede hacer, algún daño, en su frente, vamos a utilizar, no, esta cinta, puedes utilizar, la cinta, que desees, para proteger, entonces, yo voy a utilizar, esta que tengo, de color amarillo, y, y así, nos quedaría, por dentro, está protegido, para que no, haga daño, a la piel, de nuestro niño, bien, amigos, y así, queda, ya terminada, nuestra manualidad, un sombrero, loco, que te aseguro, que a tus niños, les va a divertir, si te gustó, este video, regálame, tu like, suscríbete, al canal, y dale click, a la campanita, para que youtube, te notifique, cada vez, que suba, nuevos videos, conmigo será, hasta la próxima, y que Dios te bendiga, bye bye.